bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de emprendo bio bio en esta oportunidad contaremos con la visita de luis zapata él es asesor del centro de desarrollo de negocios de acá de chillán que nos va a comentar un poco de qué se trata y qué es lo que realiza este centro de negocios por otra parte nos acompañará también rodrigo gonzález el ex conductor del matinal nuestra mañana acá en canal 21 con quien vamos a compartir algunos datos sobre las ubicaciones de las instituciones de las cuales hemos conversado en todo este último periodo acá en emprendo bio y por otra parte como en todos los capítulos vamos a conocer a dos nuevos emprendedores o emprendedoras de la región en esta ocasión vamos a conocer a dos hermanas de quinta malí que realizan esta tradicional alfarería así que vamos a ver eso en la siguiente cápsula yo empecé de los 11 años mi primer trabajo que hice fue hacer un trabajo que me hice para mí fue una gran alegría porque cuando ya lo empecé a hacerlo mi mamá me lo llevó al mercado de chillán y me dijo cuando llegó te lo bendí hija me lo recibieron yo más feliz porque me trajo mi plata y ahí yo le empecé a encontrar el cariño el cariño y el deseo de trabajar la artesanía con esto eduqué a mi hijo lo eduqué le de los estudios formamos nuestro hogar y así estamos logrando todas las metas que nos próxima más adelante yo empecé a los 12 años a pulir a lo que hacen 46 años que soy artesana hago la rosa porque empecé a los 18 pero soy soy orgullosa de mi trabajo de meter las manos a la a la greda al bar como se dice pues soy mamá soltera le di estudio a mis dos hijas tengo dos hijas mujeres soy abuelo y bisabuelas y me siento muy orgullosa de mi trabajo porque apeshugué sola con la ayuda de mis papás no es de mi familia ellos llegaron aquí a nuestro hogar inscribiéndonos para inscribirnos para llevar la nómina para santiago y después ya los llegaron empezaron a llegar a nuestras casas los llaman los llaman por teléfono pongámonos un mes antes los da la lista que le tengamos le tenemos por ser una ocena de pebrero una ocena de chanchito así lo mandan detalladito entonces nosotros sacamos lo que ellos lo mandan a hacer piso la greda yo misma hago la masa la preparo y hago la masa yo misma y ahí me pongo a trabajar mi artesanía le hago todo el pulimiento yo sola primero el primero la masa esta es la vasita así que voy mojando las manitos porque con las manitos moja tengo que ir para que se larga y voy haciendo esto este es un calabazo es un mate de un calabazo y se va mojando en agüita y se va pasando dentro para alisarlo dentro y le dándole más la forma más grandecito con esto se va estirar estirando la que la materia prima la que la crea pongámosle que tengo tengo dos dos ciertos aquí yo la 1 la 1 hasta 2 y la voy la voy pegando con esa paletita le voy pasando esto después tiene que estar oreado porque así donde está verde no se puede entonces yo pongámosle que voy a hacer una tetera ya estando oreadito esto después yo le voy le hago la boquita aquí le pongo el polito rojo le pongo el polito rojo todo esto después de esto viene el pulido viene el pulido que le hizo ella con esta piedrecita con esta piedrecita se tiene que secarse nuevamente para sacarle el lustre que se saca con el brillo con aceite de comer de eso después de que está el lustre se le hace la pinta con el pintor con hojita de vitrola que es esa ya estando listo este se pone a ese canastito y se le pone fuego después de ahí tiene que estar un rojo vivo que es del fuego un rojo vivo de ahí se echa a ese al guano del caballo molido y de ahí sale negro postulé a pro de sal fuimos como 12 12 artesanas un día llegaron aquí a mi casa me dijo si yo me interesaba de que me construyeran un taller y ya me dijo tal día señora la vamos a venir a visitar bueno donde yo trabajaba no estaba apropiado y me dijo sabe me dijo yo la voy a postular me dijo ojalá de osquera va a quedar y me construyeron este taller si yo le he contado a mucha artesana de que no están con artesanías chile me han preguntado a mí cómo lo hice yo yo le dije de que ella se comunicarán con artesanías chile y también mostraron sus productos para que artesanías chile igual que lleve su artesanía como lo están haciendo con nosotros y también interesan porque yo me dijo que cómo era yo le dije que era se pagaba bien por una pieza a donde nosotros nunca le sacamos eso ni en chillán ni acá cuando vendimos en este momento yo le doy las gracias artesanías chile y a la juanita la queremos mucho de que la conocimos la queremos como que si fuera de la familia y muy agradecida de la fundación pues que le compran su trabajo a uno lo que uno hace con sus propias manos nada de con molde en nada con la pura mano se hace el trabajo y son todas herramientas rústicas de del pueblo muchas gracias y Gracias por ver el video.